Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Blocks. Y el día de hoy les traigo un caso americano que llegó a inspirar una película. E inclusive llegó a ser tan importante que cambió la manera en que entrenaban a los policías. La noche del 9 de marzo de 1963, dos policías que pertenecían al departamento de la policía de Los Ángeles se encontraban patrullando, Campbell y Hettinger. Por un lado tenemos a Ian Campbell, un hombre de 31 años, casado con dos hijas, que era muy agradable y decidió al principio entrar a la universidad a estudiar medicina, pero decidió dejar la carrera en el último año, pues quería convertirse en policía. Por otro lado tenemos a Carl Hettinger, de 28 años, era recién casado y también había abandonado la universidad para ser policía. Ambos eran ex-marines y pertenecían al departamento de delitos graves, aunque esa noche estaban viajando o estaban patrullando en un vehículo sin identificación. De pronto vieron a un coupé Ford de 1946, que dentro habían como pasajeros sospechosos, que justamente dieron un giro en U que era ilegal, porque no estaba permitido girar en U, en esa carretera en la que estaban ellos, así que decidieron detenerlos. Fue justo en la avenida Carlos y Gower Street en Hollywood. Al parecer Campbell tenía como un mal presentimiento acerca de estos hombres y decidió advertirle a Hettinger. Los pasajeros eran Gregory Powell, de 30 años, un psicópata agresivo con un temperamento volcánico, que al parecer era el líder de esta dupla. Y Jimmy Lee Smith, también conocido como Jimmy John Blubb, de 32 años. Ambos pasajeros estaban armados y recientemente ambos habían cometido una serie de robos por la zona, así que se pusieron un poco nerviosos de que la policía los detenga. Fue Campbell el que decidió acercarse primero al vehículo, lo hizo por la ventanilla del conductor y le pidió a Powell, que era el conductor, que por favor baje. Este así lo hizo, pero Powell tenía como que aprendida una táctica de distracción. Mantuvo sus manos, ambas manos, a la vista del policía. Y cuando este estuvo confiado, sacó su arma y lo desarmó. Al ver esta escena, Hettinger desenfunda su arma y le comienza a apuntar a Powell, que estaba utilizando a su compañero policía Campbell como escudo humano. Smith aprovecha a salir del auto y se acerca a Hettinger. Powell le pide al otro policía que estaba armado, que era Hettinger, que le dé su arma a Smith. Pero Hettinger se rehúsa a hacerlo. Ve que la situación está tensa, pero no quiere desarmarse, no quiere darle el arma a estos dos delincuentes. Y en toda esta situación, tiene que interceder Campbell, el otro policía, que se encontraba de rehén, por así decirlo, o que estaba siendo utilizado de escudo humano. Y le pide que por favor se desarme, que por favor le dé el arma a Smith. Pues pensaba que si no, le iban a disparar. Hettinger, como de mala gana y todavía no muy convencido de esto, decide desarmarse y darle el arma a Smith. Es así que ambos policías son secuestrados y obligados a entrar al vehículo de tanto de Powell como de Smith, que era el Ford. Fueron hacia el norte de Los Ángeles por la ruta 99 y después aproximadamente de una hora en el vehículo se dejaron de ver montañas de Tejachapi y se comenzaron a ver tierras de cultivo del Valle Central. Aproximadamente unos 30 minutos después, cerca de Muttler, el vehículo se dirige hacia caminos agrícolas que conducían hacia un campo de cebollas. Durante el viaje, Campbell había tratado de entablar una conversación con estos dos delincuentes que los tenían prácticamente secuestrados para intentar forjar como una conexión. Pero al parecer Powell no estaba interesado o no estaba muy interesado en conversar. Pararon en un campo de cebolla y Powell les ordenó a ambos policías que salieran del auto. Una vez fuera, este les preguntó si alguna vez habían oído hablar de la ley Limber. Así que luego de decir eso, le disparó a Campbell en la cabeza. La ley Limber decía que el secuestro era un delito capital y por tanto, persona que sea condenada por secuestro posiblemente sea condenada a la cámara de gas en ese tiempo. Lo que Powell no sabía es que para que esto se considere secuestro, él tenía que pedir un rescate por los policías o caso contrario, alguno de los policías tenía que perder la vida. O sea, si solamente los hubiera llevado desde el punto A hasta el campo de cebollas y los hubiera abandonado ahí, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero Powell en su mente pensaba que era muy probable que si lo atrapaban lo iban a condenar a pena de muerte. Así que decidió asesinarlo. Campbell fue asesinado, recibió cinco disparos en total. Al oír el primer disparo, Hettinger, el otro policía, se asustó. Así que decidió escapar. Dijo que una nube que pasó frente a la luna probablemente le salvó la vida, pues le dio unos minutos de oscuridad y decidió pararse y simplemente correr entre las plantas en zigzag para evitar los disparos que le estaban haciendo estos dos delincuentes. Cuando logró perder a estos delincuentes, Hettinger continuó corriendo por cuatro millas a través de estos campos de cultivos hasta que llegó a una granja donde llamó por teléfono para pedir ayuda. Powell fue detenido esa misma noche pues la policía lo encontró conduciendo un vehículo que había sido reportado como robado. Al día siguiente la policía detuvo también a Smith. El investigador principal del caso era el sargento Pierce Brooks y el juicio tardó en realizarse unos, bueno, fue siete años después de lo ocurrido en los tribunales de California. El juicio pasó por varios procesos, por varias apelaciones, además de que en 1960 la llegada de los derechos criminales retrasó bastante esta condena. Pero en 1970 tanto Powell como Smith fueron condenados a pena de muerte en San Quintín. Pero en 1972 ambas condenas de muerte fueron anuladas pues en California esto se veía como un castigo muy cruel. En 1982 Smith fue liberado de estos cargos, cumplió su condena pero a lo largo de su vida fue entrando y saliendo de prisión por otros cargos, de drogas, incumplimiento de libertad condicional, etc. Hasta el 7 de abril del 2007 que falleció por problemas de corazón dentro de una prisión a sus 76 años. Luego del 82 cuando Smith es liberado, Powell habla con sus abogados y le pide que soliciten también su libertad. De todo esto se entera Valerie Campbell, que era hija de Ian Campbell, el policía que perdió la vida durante este secuestro. Y ella habla con abogados, pide varias apelaciones, reúne firmas para que se anule su liberación y lo consigue. Básicamente Powell pasó todo el resto de su vida dentro de la cárcel pues en el 2002 también falleció dentro de una. El 10 de agosto del 2012 la intersección en la avenida Carlos y Goldberg Street en Hollywood donde fueron detenidos estos delincuentes fue nombrado Ian Campbell Plaza en honor al oficial. Además una sección de la autopista de Hollywood, la California State Road 101 fue designada el Ian J. Campbell Memorial Freeway. Heppinger por otro lado, aunque volvió a trabajar en el departamento de policía de Los Ángeles siempre se sintió como menospreciado por sus compañeros por haber huido y haber salido con vida de ese secuestro. Además de que sufrió traumas emocionales por el resto de su vida pues no soportaba el hecho de haber perdido a su compañero y el sobrevivir, como que se sentía culpable por haberlo hecho. Y después de lo que ocurrió, la directiva del departamento de la policía de Los Ángeles indicaba a sus oficiales información que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia los policías tenían que desarmarse bajo ninguna circunstancia y el policía que se desarme voluntariamente iba a ser amonestado. Incluso llegaron a hacer como un video de todo lo que les había sucedido a Campbell y a Heppinger más o menos para mostrarle a los policías que se estaban formando de lo que no se debía hacer. Heppinger se vio obligado a renunciar a la policía de Los Ángeles en 1966 después de haber sido acusado de robo. Trabajó como jardinero en Los Ángeles por un tiempo luego se mudó a Bakersfield en 1972 y cinco años después consiguió un trabajo como asistente del supervisor del condado de Cairn, Trice Harvey donde sirvió varios años consecutivos. Murió de una enfermedad hepática en 1994 a los 59 años. El caso es conocido como el Onion Field o el famoso caso de el campo de cebollas. Sería conocido y famoso gracias a un libro que escribió Joseph Wambel un oficial de la policía de Los Ángeles que se encontraba trabajando en el momento del asesinato. El libro luego fue adaptado a una película con el mismo nombre en 1979 fue dirigida por Harold Becker y protagonizada por Savage y Gunson como Ian y Hiettinger. En TNT Southland, la temporada 5, el episodio 9 titulado Caos interpretó una versión reinventada de todo lo que sucedió aquella noche en el campo de cebollas. El Área 12, episodio Killing Ground, también se basó en este incidente. Los agentes de Pete Malloy y James Reed son secuestrados por dos ladrones armados en el funcionamiento. La única diferencia es que Malloy y Reed sí son capaces de escapar. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la investigación y que haya cumplido con sus expectativas. Mis redes sociales estuvieron apareciendo al principio del video para que ustedes vayan y me sigan. Tenemos un nuevo Instagram y abajo en la cajita de los comentarios ustedes me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso. En este caso no hay teorías, pero cuéntenme qué hubieran hecho ustedes, hubieran entregado su arma o no lo hubieran hecho o también se sentirían culpables por escapar con vida ante esta situación. Recordemos que eran otras épocas y la policía recibía otro tipo de entrenamiento. Actualmente reciben otro tipo de entrenamiento también. Los voy a estar leyendo, me gusta leer sus opiniones y nos vemos la próxima semana en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes. Lávense las manos y haganle caso a los profesionales. Chao, chao. Chao.